Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Line Shocking Manager Vamos a entrar aquí en nuestra mesa de aventura futbolística Donde vamos a empezar con... bueno, vamos a empezar no Vamos a seguir preparando la temporada con el Santos Donde creo que en el siguiente vídeo no jugaremos partido Con el Burry City, que creo que mañana sí habrá partido Y con el Boca Juniors, donde vamos a jugar la segunda jornada Si recordáis, jugamos la primera en nuestra liga, en la liga que hemos creado nosotros Para jugar junto a vosotros Y bueno, en la primera jornada creo que jugamos contra Lanús, puede ser Ganamos el partido y iremos a jugar el segundo Por otro lado jugaremos las batallas Donde creo que va a haber una nueva batalla Que se jugará Con lo cual veremos el sorteo y todo eso Dicho esto, empezaremos por el Santos Donde bueno, vamos a seguir con el tema de fichajes Hemos vendido a ciertos jugadores Como veis tenemos 30 millones para fichar Y nos queda un día y seis horas Es decir, mañana como acabo de comentar No habrá partido con el Santos Porque pues todavía no ha empezado Así que dicho esto, sin más dilación Vamos a completar los entrenamientos Vamos a poner entrenar Espérate, porque antes de entrenar Voy a tantear a ver un poquito todo lo que tenemos Y vamos a ver que podemos traer Que da el mercado, que nos ofrece Lucas Moura Vale, es un juego interesante Porque tiene medio 89 pero 27 años Es una liga con 43 jornadas Así que prefiero que no Me gusta más, por ejemplo Hernández 20 años, media 77 No está mal Me gusta mucho Hernández 11,6 No está mal Podría ser un fichaje interesante Y realmente es el único fichaje interesante Que veo Porque el resto no me gusta nada Hernández no está mal 20 años, media 77 A ver, 20 años, media 77 Mirar, pasaría a ser nuestro mejor delantero centro A nivel de media, vale, de ataque Y, pues, a ver Tenemos unos delanteros muy jóvenes Lo que pasa es que tenemos que vender, por cierto Tengo solamente un jugador en venta Y este no se vende Vale, Yuri Lo estoy vendiendo al máximo Y no se vende Con lo cual Vamos a poner a Yuri Un poco más barato Lo vendría 3,2 Vamos a ponerlo a 2,3 Un millón más barato, por ejemplo Y vamos a vender A ver No sé si venderlo a él o esperarme Creo que voy a esperar, sinceramente Yo creo que me voy a esperar Vamos a seguir vendiendo futbolistas Vamos a poner, por ejemplo Vamos a vender a 2 Llevamos 2 Bueno Con este vamos a vender a 3 Y a Diego 4 Vale, si vendemos estos 3 Me quedo con 3, 4, 5, 6 delanteros Vale, si Pues no creo que fiche No creo que fiche más que nada Porque Hombre, Hernández es interesante Pero Buf, no termino yo de ver ¿Sabes lo que a lo mejor podríamos hacer? Enviar el ojeador Creo que voy a enviar el ojeador Voy a poner los jugadores a entrenar Voy a poner a entrenar Por ejemplo A Mira, Solteldo que sube nivel Bueno, nivel de calidad Vamos a poner aquí a entrenar A Es que no Es que no hay nada que Bueno Por Por entrenar a Allison Pero tampoco me termina de Y pon aquí a entrenar a A Jorge Y aquí pues El portero suplente Tenemos que hacer aquí varias cosas Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a ver patrocinios Vamos a ver que está todos bien Lo cual pues Lo miro no sé muy bien por qué Porque no ha habido partidos Así que no se pueden gastar Sigue poniendo los entrenamientos Y vamos a enviar un ojeador No me termina de gustar Lo que Del todo lo que veo Con lo cual Vamos a poner una calidad superlativa Y el resto voy a buscar cualquier cosa Porque realmente Venga atacantes Venga midocampistas Venga defensas Venga porteros Me valen Me sirven Porque ahora mismo Tenemos un equipo bastante me Con lo cual voy a buscar cualquier cosa de estas Eso sí Que tenga un jugador de calidad Y Mierda Me faltó poner la edad Me faltó poner la edad No puedo editar esto Joder No puedo No puedo No puedo Bueno Voy a ver que me encuentra Voy a ver que me encuentra Pero se me olvidó por la edad Bueno da igual Tema de alineación Y eso no voy a hacer nada más Porque todavía no hay partido Así que simplemente Pues con el santo ya que haríamos Voy a confirmar que tenemos 4 jugadores Vale Y la idea es que va a seguir vendiendo O sea si vendo a estos Pues pondremos a vender por ejemplo Varios mediocampistas Algún defensa Hay que ir vendiendo Vale hay que ir haciendo dinero Para mejorar ya Porque nos queda un día Y empieza esto Por otro lado vamos con el Melbourne y Victory Donde pues no tenemos partido todavía Pero debería empezar Ya Mira pues mira No tenemos partido Pero va a empezar dentro de nada Así que termina aquí de completar Tenemos dinero Uy miro por atrás Tenemos dinero 12 millones Tampoco es que tengamos tanto Voy a ojear por si acaso A ver que nos ofrece esto Bueno 23 años 74 Y un portero De 24 74 Que tenemos de portero Sería nuestro mejor portero Pero tampoco haría falta Tomás no se vende Por cierto Tomás lleva un buen tiempo en 20 Y no se vende Luego tenía yo al máximo Que era 3 con 2 Vamos a poner un 2 con 2 Y 3 4 2, 3, 4 Vale defensa está bien 3, 4, 5 Me falta un delantero Tenemos 4 delanteros A lo mejor por la primera jornada no Pero si que tenemos que fichar Algún delantero más Tenemos que fichar Algún delantero más Tenemos que fichar Algún delantero más Entonces Por ahora no voy a hacer Porque no veo nada que termine de Pero si o si lo tenemos Y ya le Bueno Podríamos esperar Y no hacerlo en la primera jornada El fichar un delantero Pero tenemos que hacerlo Entonces vamos a ver Bueno es que Un vendido a Tomás Tampoco nos llegaría mucho el dinero No voy a mirar el potrocino Porque no ver el juego partido Pues no se va a gastar Lo que si es que tenemos Ya la primera estrella De entrenamiento Con la primera estrella De entrenamiento No sé si hubiera Terreno de juego O el otro Eso es un 2% Es un 2% Vamos a poner entrenamiento Vamos a seguir con él Vale Cuánto y no tenemos 12 millones Nada Aquí no vamos a hacer nada más Simplemente esto Voy a esperar a que se venden A los jugadores Y habrá que ir mirando Poco a poco Lo que nos va ofreciendo Pero Es que aunque vendemos a Tomás El problema es que Aunque vendemos a Tomás No nos va a dar dinero Entonces es verdad Que a lo mejor Ahí deberíamos ir A por uno de los delanteros Hombre Bakaev no está mal Bakaev no está mal Bueno y está Ganego Que tiene 3 años menos Y 2 puntos De diferencia 74 72 Es que mira Podría ser Es que incluso Podríamos fichar a los dos Y vender uno de los que tenemos Tendríamos Los delanteros Suficientes Para empezar la jornada Y bueno Pues pasamos De un 69 61 A un 74 Y 72 Dije Y más jóvenes Además O sea El cambio No sería mal El cambio Pues creo que lo voy a hacer Nos da para el dinero Tenemos 12 millones ¿Cuánto cuesta? 5 No nos da No nos da Por muy 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 poco Pues si no nos da Por muy poco Voy a darle prioridad ¿Cuántas jornadas son? 22 Uf Tampoco es tan larga Pues voy a ir a por Bakaev Vamos a fichar a Bakaev Y bueno Pues no podré vender a nadie Seguramente Pero al menos Tenemos ese delantero que necesitamos Y 74 Es de los nuestros mejores Pues con este fichaje Ya tendríamos al menos Completo Un poco más La parte ofensiva ¿No? O algo más Ya sería vender Vender a ¿Por cuánto podemos vender a Naboth? A ver 3,9 3,9 Más lo que tenemos Pues sí que nos podría dar Para Vamos a venderlo Vale Vamos a venderlo Y vamos a hacer el equipo Para el partido Entonces Uy Vamos a prepararnos Para el partido Así que quita todo esto Vale Pon la formación que me gusta Y vamos a poner a Bueno Vamos a poner los 3 mejores Que tenemos Quitando el jugador Que está entrenando El que más ataque tiene Es Basha Con este Ingón Casabanova Pon A Quintilla Denk Vamos a intentar poner lo mejor que tengamos Broxam No Pon a Traoré Y a Broxam por banda Y de portero Pues a Paul Esberg Que por ahora sigue siendo nuestro mejor portero Mientras entrenamos a Pence Que sé que está entrenando Así que hacemos eso Luego de banquillo Pon a Denis Pon a Naboth Pon a Hope Pon a Lestiosis Pon a estos dos Y pon a Pence Vale Pues el equipo estaría El tema del árbitro Está un poco enfadadete Vamos a poner Marcaje en zona Fuera de juego o no Ponte solo a atacar Permanecer Defensa profunda Tirando el pente ¿El árbitro como he dicho que estaba? Vale Está cabreadete Con cuidado Subelo a 60 Uy no mierda 60 60 Vale Nos quedaría Podría verificar el patrocinio Aunque se suponía que estaba bien Vamos a simplemente poner ahora Los especialistas Capitán Bueno Estoy Todo en este Que tiene 33 años Que va a ser el mismo Que van a hacer los penaltis Las faltas Pues Se voy a poner a Baixa por ejemplo Es que no sé La verdad es que como no los conozco Y Dobras los corners Que como no los conozco Pues va a ser un poco aleatorio Vale Pues ya estaríamos listos Para la primera jornada Y bueno Un fichaje que no viene mal Porque nos da un poco Salta de calidad Y necesitábamos un delantero más Nos quedamos con 4,5 Millones Y bueno Pues ya estaría Vale Con lo cual Me debo unilisto El Santos Seguimos preparando todo Aunque el Santos Hay que mejorar Y vamos por la segunda jornada Con el Boca Juniors De la liga que hemos creado nosotros Vamos a ver que tal Vamos a jugar con el New World's Old Boys Manejado por Expumo Vamos a ver si ojalá Podemos hacer nuestra segunda victoria En los dos partidos Y bueno Juemos fuera de casa El primer partido Que no fue Volvo a decir Contra la Nuz No estoy siempre seguro Pero me suena que sí Y si no Pues me lo estoy inventando Y lo siento Que jugamos en nuestro estadio Y ganamos Así que 2-0 Si bueno A ver si Por cierto Me habéis estado comentando Vamos Joder Que inicio Me habéis estado comentando Que ponga Reynoso Para lanzar las faltas Que Reynoso las lanza bien Porque yo comenté Que no estaba seguro De quien era el mejor De poner para lanzar faltas Y tal Me habéis dicho que Reynoso Es una buena opción Vale Vamos Rashford Vamos Marcus Vamos Marcus Vamos Vamos Mierda Mierda Que pena Por cierto Un disparo Un gol Cerca al palo No dio al palo Paso cerca Rodríguez Vamos Vamos Ojo leal Ojo leal No 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 Fuera 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 Bien Vamos Vamos Bien 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 Contra el palo Pufo Habíamos tenido suerte Habíamos tenido suerte Ojo leal otra vez Vuelve a disparar leal Que acaba de dar al palo Bien Menos mal Leal que ha dado al palo Acaba de tener Otra vez al palo Madre mía El pobre leal El minuto 29 le da al palo Y al 34 Y le vuelve a dar al palo Ojo Almendra de falta Mierda Al menos un palo Nada Un palo para intentar equilibrar Estamos teniendo suerte Vamos Vamos Veloti Vamos Veloti Vamos Veloti Vamos 0-2 0-2 0-2 Vamos 0-2 Minuto 42 Es muy bueno Vamos a ver Por partes Aquí dos cosas Por un lado Creo que el 0-2 No es justo Vale Sinceramente creo que no es justo Creo que el partido No digo que no debamos ir ganando Pero tampoco Que vayamos a ir perdiendo A lo mejor un empate Podría ser Creo que el número Al número de ocasiones Creo que ha estado muy similar Pero creo que el Newell Se ha tenido buenas ocasiones Un par de palos La verdad es que ha tenido un par de palos ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros hemos estado un poco mejor de cara a puerta Nosotros en vez de palo Pues hemos marcado goles Entonces Claro Las mejores ocasiones Newell Llevan al palo Y las mejores ocasiones Nuestras Han acabado entrando Que al final Bueno Pues así el fútbol No es toma de marcar goles Pero si es verdad Que yo creo que un 0-2 No es del todo justo Teniendo en cuenta El primer tiempo Que hemos visto Igualmente vamos a por el segundo tiempo A ver si Bueno pues La clave sería Realmente Que no nos metiese El Newell Un gol rápido Si el Newell Nos marca un gol rápido Ojito Bueno No sé que nosotros Marquemos un tercero Claro está Pero Si a ellos Le cuesta O tal Marcar el primer gol Podríamos acabar el partido Con una cierta tranquilidad O marcamos el tercero Claro está Fuera 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 Mierda Han marcado muy pronto Demasiado pronto han marcado Demasiado pronto tío Amrilla Fabra Demasiado pronto Han marcado el gol Queda media hora Buf Lo marcan en un muy buen momento En un muy buen momento Marcan ese gol Ahora hay que aguantar 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 Oye el Leal este Me está dando por el culo Que no veas No 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 Fuera No 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 Fuera 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 Vamos Uff No sé por qué pensé que era gol Vi gol ahí Bien portero Bien Diez minutos No 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 hay que comer El cabrón es este que le ha marcado el gol No Bien Vamos Diez minutos Diez 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 Minutos Otro palo Nueve Ocho Siete Seis Cinco Ando otro palo tío Estamos haciendo una suerte que te cagas No nos merecemos ganar Fuera 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 Vamos Madre mía Que suerte estamos teniendo Que suerte estamos teniendo Como mal que habrá hurtado Vamos Es pa Pa FAPA Bueno, bueno Que marca ahora un TAD y vamos Este y esto fuera de FIFA En la área de Handicap Vale, tiene en cambio Dos minutos, dos minutos Un minuto, noventa Pita, pita, pita Ganamos Bueno, hemos tenido suerte Hemos tenido suerte No hay más Es más Diría que el Newell's Ha merecido la victoria Sinceramente Si es verdad que el primer tiempo Pues bueno Lo que os he comentado Pero en el segundo tiempo El Newell's Nos ha pasado por encima El Newell's Nos ha pasado por encima En el segundo tiempo Si es verdad que podemos discutir Que el primer tiempo Ha sido más disputado El primer tiempo ha sido Más del 9 Ha sido más para el Boca Podemos hablarlo bien Tal Pero nada El segundo tiempo Ha sido totalmente de ellos Han marcado el gol Han dado otro palo En el final ha sido Con tres palos Hemos tenido suerte Hemos tenido mucha suerte No hay más Mucha suerte No me ha merecido ganar Pero bueno Hemos tenido suerte Y ya está Es que no puedo decir Mucha cosa más Vamos a completar Los entrenamientos Donde Leao Va a subir de nivel Y bueno Si es verdad que al final Dos partidos Dos victorias Que eso está bien Está ofreciendo dinero Por Alonso Rechaza esto Por Alonso 5 con 5 ¿Dónde está Alonso? ¿Qué jugador es este? Alonso ¿Dónde coño tengo yo Alonso? Junior Alonso Defensa No lo veo No lo veo tío Ah Alonso Aquí está Vale 26 años No lo voy a rechazar No lo quiero vender Rechaza No lo voy a negociar No lo quiero vender Vale Pues tenemos en total 35 34 con un millón Vamos a Preparar el equipo Vamos a preparar el equipo Vale Vamos a ver contra quien jugamos Y todo eso Vamos a ver Vamos a jugar contra Rosario Central Rosario Central lleva un partido ganado En la primera jornada Y un partido que perdieron En la segunda jornada Por cierto Tengo ya todos los nombres apuntados Y los nicks de la liga Vale Con lo cual Si alguno de vosotros se va Aviso desde ya Que pues no volvería a participar En una liga Vale Se va o abandona el de jugar Vale Con lo cual pues A no ser que me dé una razón De en plan Oye Galo Que Tengo problemas De esto Que no se que Tal Y mira Vale Si me lo avisa Vale Pues no estaría Pero si no me lo avisa Y tal Vale Os lo digo ya Bueno A ver Contra Rosario Central Vamos a ver Rosario Central Lo está manejando Gama Gama Radiola 2 Vale Actualmente va en la posición De decimos segundos Y es verdad que inicio de jornada Inicio de jornada Perdón Inicio de liga Tampoco es el todo fiable La posición en la que uno va ¿No? Porque ahora Pasa del puesto número 12 Al quinto puesto En un partido Así que tampoco es fiable Jugador destacado Tiene a Dolber Y a Patrick Schick Muy buenos jugadores 83 y media Jóvenes además Luego tiene por ejemplo A mi medio campo Bueno Su jugador más Mejor Digamos en medio campo Y también veterano Es Mierde Mierdezeski 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 Bueno Mierdezeski para los amigos Defensa en Mierdezeski Y portería en Mierdezeski Donde más ha echado dinero Veo yo Es a lo mejor En medio campo No lo sé Pero en la delantera Seguro Vale Y bueno Luego tiene un valor de plantilla De 665.3 Sacamos bastante más plantilla La verdad Vamos a ver que hay aquí De fichajes No veo nada interesante No veo nada interesante Vamos a hacer lo siguiente Vamos a preparar el equipo Como había comentado en un principio Vale Va a jugar Oriji Va a jugar Leao Va a jugar Hurtado Va a jugar Toliso Va a jugar Mark Alistair Reynoso No Almendra Mark Alistair Vale Por banda Vale Pon a Weignout Pon 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 Alonso Fabra Y Andrada Luego de Rashford Velotti Reynoso Campuzano López Izquierdo De entrenamiento Pon Pon a Marcus Pon 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 a Reynoso Pon a Aquí no vale realmente la pena Entrar a nadie No voy a entrar a nadie En medio campo No vale la pena Pon a Roffo Que sube el 75 Vale a nivel de patrocinio Está todo ok A nivel de estadio Debería estar listo para aquí Para completar Y tenemos la primera De este entrenamiento Y vamos a seguir con las estrellas De entrenamiento Muy bien Pues no veo nada Yo aquí por ficha interesante Con lo cual Vamos a hacer que vamos a enviar El bloqueador Donde Espérate Que necesitamos exactamente Delantero no haría tanta falta No Defensas Defensa no iría mal Vamos a ver si encontramos defensas En el ojeador Posición Defensa Estilo me da igual Calidad Más 90 Prefiero joven Nacionalidad me da igual Aliga me da igual Vale y busca El jugador Pon dinero a Peggy Y a nivel de ventas Yo creo que nada más No A nivel de ventas Nada más Vale El árbitro Está Tal Así que vamos a poner aquí normal Por cierto Aquí esto está mal No le he puesto yo que a mí me gusta Y me Cago en la leche Vale Esto Madre mía Madre mía Vale Vale Vamos a jugar con Terrosario Central Vale Hecho esto Ya estaríamos aquí Bueno no está mal Con el Santos Sigamos preparando Con el Tremilburn Y ya vamos a empezar El siguiente vídeo Ya habrá Liga Y con el Boca Juniors Pues la segunda Segunda jornada Segunda victoria Lo cual muy buen inicio Si es verdad que con suerte Que hemos tenido No merecíamos haber ganado Vamos allá Vamos a por el tema De los grupos Donde tenemos Bueno la primera Batalla Batalla finalizada Vale 135 puntos a 9 Yo creo que es la paliza Más llamativa En la historia De este grupo Que la verdad que la historia Es muy cortita En contra Nenis No estando una paliza Que te cagas todavía No ganamos ahí nada Y bueno Esta batalla finalizada Así que sin más dilación Dar las felicidades En el mes entrador A Anderson A LPL A Jenny Y a Marcelo Gallardo Que han conseguido Una victoria magistral Una pena Que Ay que no haya podido ganar Anderson Para ya finalizar Digamos la última jornada Pues lo más grande posible ¿No? Con full victorias Pero ha sido brutal Así que si es verdad Que los rivales Como he comentado Durante todas estas jornadas No tienen entrenador Pero eso no quiere decir Que te den free win Tienes que jugar aún así Así que Hay que reconocer Que Marcelo Jenner Lepelle Lionel Y Anderson Pues a pesar de Entre comillas A lo mejor poder confiar y tal Han seguido haciendo las cosas De manera lo más seria posible Y lo han hecho fenomenal Así que Felicidades chicos Lo habéis hecho fenomenal Muy bien hecho Por otro lado Vamos a la segunda batalla Una batalla que estamos ya En la jornada 9 Y ya que la hemos ganado Realmente matemáticamente Sobre todo después de esta jornada Ya que solamente queda una jornada Y bueno pues Ignacio ganó Juanma Quillier Haber empatado Pues se anula los puntos Entre ellos Seba Carvalho Ganó Y Hamilton José Schneider Ha perdido Pero bueno Una victoria nuestra Con una de ellos Con lo cual en general Sacamos más 6 puntos Porque nos llevamos 3 victorias Ellos se llevan una Dos victoria de diferencia Los empates como dije Se anulaban Así que en general Muy positiva también esta jornada Y felicidades Ignacio ganó 3-0 Al Brisbane Roar En su estadio Así que muy bien hecho Ignacio Juanma Quillier Es una pena que haya empatado La verdad es una pena Además en casa Pero bueno Un empate es el mínimo Así que vale Correcto Seba Carvalho La verdad Muy 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 meritorio Con el Perth Glory Le ha metido 4-0 Y además fuera de casa Yo diría realmente Que es la Bueno espérate Porque estaba viendo eso Pero luego Hamilton Le ha metido 4 goles Al Melbourne Pues si La victoria de Seba Carvalho Y la Hamilton Bueno es que Ignacio Le ha metido 3-0 Hostia Pero es que mirad Las victorias que hemos hecho 3-0 4-0 Y 4-1 Esas han sido nuestras victorias Madre mía Pues hay victorias Aquí bastante llamativas Y la derrota que hemos tenido También es bastante llamativa Es un 1-4 Muy llamativa Bueno en general muy bien Bien hecho Hammit Schneider Seba Juanma Quillier Ignacio La batalla ya está ganada Pero bueno Vamos a intentar acabar La última jornada Lo mejor posible Así que muy bien hecho señores Esta batalla También va a estar ganada Bueno Por ahora ya veremos Dos batallas ganadas Luego tenemos Aquí la jornada número 4 Que Ah no Vamos a empezar una mejor jornada Pensé que íbamos a empezar En una batalla No sé Bueno La batalla esta Donde bueno Seguimos la verdad Bastante bien Strunder le ganó 1-0 Al Melbourne Tiene mucho mérito A la victoria de Strunder Porque si no me equivoco El Melbourne Victory es mejor equipo Y Strunder no solamente Es que no le haya quitado Lo victorial Es que además Ha ganado No han empatado Así que Strunder Creo que tiene mucho mérito De lo que ha hecho Luego versión pro-shooter No voy a mentir Empatar contra alguien Que no tiene entrenador Uff Eso me duele mucho Pero vale Al menos empató Y no perdió David Ríos ganó 3-0 Así que David Fenomenal tío Esteban es una pena Que haya perdido Es verdad que ha jugado Fuera de casa Pero si no me equivoco El Chine es mejor equipo Así que Ay que pena Pero vale Y Miguel empató 2-2 En general Pues bueno Los empates se anulan Ellos tienen una victoria Y nosotros dos Pues más 3 puntos de diferencia Bueno No ha sido la mejor jornada Es la realidad Pero al final Ha sido una jornada positiva Porque la verdad Es que estamos Con 3 puntos más de diferencia ¿No? Porque bueno 2 victorias Porque 2 empates Con lo cual se anulan 2 victorias para nosotros 1 victoria para ellos Más 3 puntos de diferencia Que nos llevamos Así que en general Ha sido una jornada positiva Podría haber sido más Hombre Claro que podría haber sido más Pero en general Vale Bien Bien hecho chicos Y en la general Lo estamos haciendo muy bien 45 puntos a 12 Está fenomenal Así que muy bien hecho En la general Y la última La batalla que estamos perdiendo Que bueno Es una pena Esta batalla La verdad Cada vez estamos jugando la peor Cada vez Digamos que Teníamos oportunidades Bueno La primera jornada Es una pena La segunda jornada Le podemos dar la vuelta Y si nos separan más Y en la tercera jornada También le podemos dar la vuelta Y se nos separan más todavía Así que bueno La realidad cuál es Que todavía se le puede dar la vuelta A esto Estamos en la jornada 3 Quedan 15 puntos de diferencia Se le puede dar la vuelta perfectamente Pero la sensación es que En la cuarta jornada Que va a venir Se van a separar más todavía Ojalá que no Jorge, Ignacio, Gelupelu, Vicente y Leandro Vamos chicos Tío A tope Todavía le podéis dar la vuelta A esto Confío vosotros Hay que dar la vuelta Bueno Cositas Leandro empató 1-1 Fuera de casa Con lo cual bueno Empate fuera de casa Vale Vicente apareció Empató 0-0 Con el Melburry Si no me equivoco El Melburry es mejor equipo Que el Adelaide Así que Luego bueno Gelupelu perdió Vale Bueno Contra los 7 Que suele ganar Creo que todos los partidos Y sin digan Bueno Sin empató 1-1 En su casa Es una pena Y Jorge le anda una paliza Que no veas con el Pérez Glory No es una buena batalla Esta en general No es una buena batalla No es que ni siquiera Hemos ganado un partido Ni uno En esta jornada 3 Qué pena Claro Es que Si no me equivoco El Melburry Debería haber ganado El Adelaide Eso no debería haber dado Una victoria Creo que el Central Coast Debería haber empatado Contra el Pérez Glory Y algo así A lo mejor Hubiéramos empatado Y tal Pero bueno Qué pena Pero nada señores Para arriba Que todavía le podéis dar la vuelta A esto Bueno Y con esto Ya habríamos acabado Las batallas En general Muy positivas La verdad Muy 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 positivas Con una batalla ganada Y las otras dos Las estamos ganando Si hay alguna que no estamos Y de muy bien Pero en general Bastante bastante bien Así que Bastante bastante Contento Dicho esto Pues por aquí Lo vamos a ir dejando Ya estoy viendo Hace un momento Las últimas conexiones Por si acaso Vale bastante bien Y bueno Pues con esta batalla Que está hecha Pues se abrirá Una nueva batalla A ver qué tal Señores Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima